Están denunciando los transportadores que hay francotiradores, oígame esto, esto es terrorismo, ojo con eso, R. Hay francotiradores que le están disparando a los buses, oígame bien, a los buses de servicio público en la localidad de Kennedy. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Están hablando de que ya van más de 40 buses que han sido afectados con estos disparos de francotiradores, repito, que le están disparando a los buses que transitan por la localidad de Kennedy. No lo puedo creer, no lo puedo creer, pero esa es la realidad de lo que estamos viviendo en el sur de Bogotá. La segunda noticia, esta mañana una moto atropelló a una persona que intentaba colarse en Transmilenio, una persona que intentaba colarse en Transmilenio. Ahí muy cerca de la avenida Villavicencio con la autopista sur, cerca también del sector del Perdomo, se presentó este tema. La situación, por supuesto, nos complica la movilidad sobre la autopista sur, de acuerdo con la información que nos han entregado los oyentes de Tropicana. Y la tercera noticia tiene que ver con el accidente ayer de San Cristóbal. Es que yo sigo indagando sobre el accidente de San Cristóbal. ¿Qué pasó en el accidente de San Cristóbal? Lo que Tropicana ha podido averiguar es lo siguiente. Una señora que ayer en San Cristóbal, ahí muy cerca de San Blas, estaba urgida, le cogió la tarde y llamó a un pick-up. Pick-up, yo no sabía que era lo de las motos, R. Llamó a un pick-up y llegó un muchacho a prestarle servicio en pick-up. El muchacho, la señora le dijo, hágale mi hermano que estoy colgada, hágale mi hermano que me cogió la tarde. Y el hombre sale como alma que lleva el diablo, pues fue tanta la velocidad de este pelado que la moto le cogió ventaja y se estrelló contra un muro, ahí justamente en el sector de San Blas. Él muere en el acto, ustedes vieron las imágenes realmente impublicables, imágenes estremecedoras. Él muere literalmente decapitado, R, decapitado ahí en ese estrellón contra ese muro. Y ella, que iba de parrillera, sale por los aires y cae en el techo de una iglesia, en el techo de una iglesia. La información que tenemos nosotros, además, es que sigue siendo muy delicado el estado de salud de esta señora. Y, por supuesto, en un hecho que nosotros esperamos que no se vuelva a repetir. El llamado de atención que han hecho las autoridades, sobre todo para quienes circulan por la localidad de San Cristóbal. Mire, las calles de San Cristóbal son terribles. La señora Jairito lamentablemente murió. Sí, la señora falleció, Jairo. Sí, 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 la señora murió. No, no, no. La señora murió. Bueno, a usted sí me dio la peor noticia. Yo tenía la ilusión de que la señora por lo menos hubiera sobrevivido. No, pero es que la señora salió por los aires. Horrible, Jairo. El impacto cae encima del techo de la iglesia. Las fotos que uno tiene que recibir, pues, lógicamente, porque la gente quiere que uno se entere, que uno sepa lo que ocurrió, son verdaderamente duras, escalofriantes, sangrientas. No, qué duro, qué duro. Y vuelvo y lo digo, finalmente, los muertos, muertos están. Aquí queda la tristeza para una familia. ¿Quién sabe para cuántos hijos, para un papá, para una mamá, que hoy llora la pérdida de esas dos personas? No, 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 terrible, terrible. Y mire, todo por una urgencia, por una... No, es que me cogió la tarde, es que... No, yo creo que... Bajémosle, por favor, bajémosle. Respiremos, respiremos. No, me mató R con esa noticia. Me mataste con esa noticia. Es una noticia lamentable, sí, claro. Da dolor todo, da dolor todo. Da dolor por el conductor de la moto, da dolor por la que llevaba de parrillera, da dolor. Treinta años de edad, muy joven, muy joven. Treinta años de edad, la mujer que falleció en ese accidente, Jairo.